Como todos los años, este vía crucis de esta vía sacra infantil en nuestra ciudad de Matagalpa y obviamente que es imposible dejar de recordar a los niños que en el conflicto y la crisis que vive el país han perdido su vida. Es imposible no recordar y no orar por las madres que sufren porque ya no tienen a sus muchachitos. Es imposible hacer memoria de cada vía sacra y cada vía crucis, y cada camino de dolor sagrado que existe en el corazón de cada madre, cada familia que sobre todo en esta fecha está recordando cómo murieron sus niños, cómo cruelmente murieron sus hijos.